Hola, peques, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a realizar con esta sesión la introducción del tema de la organización de la empresa. Por lo menos este es el apartado que en nuestro libro de texto aparece como primer apartado del tema. En el curso pasado, en la cosignatura de economía de la empresa, este apartado aparecía en otro tema. Y ya os digo, os anticipo que hasta ahora esta pregunta ha sido una de las numerosas posibles preguntas largas de desarrollo que han aparecido en selectividad en numerosas ocasiones. En esta sesión, como digo, vamos a hablar de las funciones internas de la empresa que también nos las pueden preguntar como las áreas funcionales de la empresa. ¿Y cuáles son las áreas funcionales de la empresa? Bueno, pues aquí tenéis, vamos a ver en esta sesión, vamos a hablar del área comercial que luego lo desarrollaremos posteriormente en un tema completo. Vamos a hablar del área de producción, que en nuestro caso, como nosotros hacemos un orden un poco alternativo de lo que se propone en el libro, en nuestro caso ya hemos estudiado el área de la producción. Vamos a hablar del área de inversión en financiación, que también lo hemos estudiado en este curso, lo hemos hecho en la primera evaluación. Y vamos a hablar del área de recursos humanos. Por lo tanto, de estas cuatro áreas, ahora mismo en este nivel del curso, nos quedaría por estudiar el tema del área comercial y el tema del área de recursos humanos. Bueno, pues vamos a hablar muy brevemente de cada una de estas áreas funcionales de la empresa. El área comercial o el área destinada al trabajo del marketing, el área de marketing. Pues este departamento tiene principalmente dos funciones. Luego, cuando veamos el tema en cuestión, ya vais a ver que esto lo podemos desarrollar muchísimo. De hecho, quien vaya a ir a la facultad, hay asignaturas completas dedicadas al área comercial o al marketing. Bueno, pues como digo, nosotros vamos a estudiar principalmente dos funciones. La primera que va a realizar la empresa es un análisis del mercado. ¿Qué hace la empresa en este análisis de mercado? Pues como nos dice aquí, analiza las necesidades de las y los consumidores mediante un estudio de mercado. Ese estudio de mercado, ya también lo estudiaremos un poquito, de manera muy breve, lo va a realizar haciendo encuestas, va a hacer observación, va a hacer analíticas, va a recoger datos de manera primaria, secundaria, etc. Y también va a analizar la situación del entorno, hará un análisis DAFO, ya lo veremos, las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, para buscar o generar posibles ventajas competitivas respecto de la competencia. ¿Y qué va a hacer la empresa con los resultados de este análisis de mercado? Pues lo que va a hacer posteriormente es diseñar la estrategia de marketing. En esta estrategia de marketing nosotros estudiaremos las cuatro P's, que estas cuatro P's son, si nos remitimos al inglés, es el producto, el precio, product price, promotion, in place. ¿Vale? Entonces, con estas cuatro P's va a diseñar una política comercial que va a estar destinada a fomentar las ventas utilizando esas distintas estrategias. Vamos a ver muchísimas estrategias. ¿Qué estrategias de precios va a utilizar? ¿Cómo va a realizar la publicidad? ¿Cómo va a realizar la promoción? ¿Qué técnicas de merchandising va a utilizar? Vamos a hablar de la publicity, vamos a hablar de muchísimas herramientas que tiene el marketing para diseñar esta política comercial, como comento. Y, como comentaba, vamos a hablar de las cuatro P's, producto, precio, promoción y place, o lugar, el punto de venta. ¿De acuerdo? Entonces, en este análisis de mercado, aquí lo tenéis resumido en esta imagen, va a ser un estudio de mercado para detectar posibles cambios a las preferencias de los consumidores y cambios que también se produzcan en el entorno y que le puedan afectar a la empresa positiva o negativamente. Y va a desarrollar la estrategia de marketing que va a realizar todas aquellas acciones, va a tomar decisiones que estén dirigidas a incrementar las ventas del producto o de los servicios para satisfacer de la mejor manera posible las necesidades del consumidor y poder diferenciarnos de la competencia. La siguiente área comercial, perdón, la siguiente área funcional que tiene la empresa es el área de producción, que, como decía, en nuestro caso ya lo hemos estudiado. En este departamento, en el departamento de producción, la empresa controla el aprovisionamiento de las materias primas y también va a gestionar la producción de los bienes y servicios que oferta la empresa. Y todo esto, gestión de la producción de los bienes y servicios que oferta la empresa, ¿cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer en base a aquellas directrices que le va a marcar el departamento de marketing en relación a los gustos y preferencias de los consumidores. Es decir, el departamento de marketing va a hacer esa investigación de mercado, con esa investigación de mercado va a detectar cuáles son los gustos y las preferencias de los consumidores, se lo va a trasladar al departamento de producción, que será quien finalmente produzca unos bienes y servicios acordes a lo que los consumidores están demandando en el mercado. ¿De acuerdo? Pero no es lo único que va a tener en cuenta este departamento de producción, sino que también va a tener en cuenta aquel margen económico que el departamento de inversión a financiación le va a plantear como objetivo al área de producción. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen en la imagen, el área de producción va a realizar el aprovisionamiento de las materias primas, va a seleccionar las materias primas, va a seleccionar los proveedores, va a seleccionar los materiales que va a necesitar para desarrollar la producción, igual que la tecnología, también lo definirá el área de producción. Y con esa tecnología, con ese conjunto de materiales, capital, recursos humanos, materias primas, etcétera, va a realizar la obtención de los bienes o servicios que la empresa va a ofertar al mercado. Siguiente área funcional de la empresa, el área de recursos humanos. Esta todavía no la hemos estudiado, pero la vamos a estudiar, si no en esta evaluación, en la próxima. El área de recursos humanos, yo os he comentado en numerosas ocasiones que para mí los recursos humanos son los recursos más importantes que tiene la empresa. Por lo tanto, las funciones que tiene el departamento de recursos humanos son muy numerosas, las estudiaremos todas, no muy profundamente, pero sí que las vamos a mencionar todas y las vamos a estudiar todas un poco por encima. Este área de recursos humanos se va a encargar de seleccionar y reclutar al personal que se necesita en la empresa en base a unos perfiles, unos perfiles que estarán definidos por las distintas áreas de la empresa. Es decir, el departamento de recursos humanos va a seleccionar y contratar al personal para el área comercial, para el área de producción, para el área de finanzas. ¿De acuerdo? Este departamento se encarga de contratar al personal para toda la empresa. También les va a proporcionar la formación, va a administrar y gestionar documentalmente todo lo referente al personal de la empresa, va a realizar las nóminas, va a realizar los contratos, va a realizar el pago de la cotización a la seguridad social, se va a encargar de realizar la retención del IRPF para luego pagar su hacienda. También se tiene que encargar, como dice aquí, de procurar, muy importante, la seguridad de los trabajadores. La empresa tiene que velar por la seguridad laboral y por la salud laboral de los trabajadores y también por la satisfacción laboral. La empresa tiene que vigilar por qué los trabajadores y trabajadoras estén contentos y contentas en la empresa, que se sientan reconocidos, que estén motivados y motivadas, que tengan estímulos, que puedan tener posibilidades de promoción en la empresa, etc. Pero además, para realizar esa correcta selección de personal, como os decía, la empresa necesita, el departamento de recursos humanos, necesita que el resto de departamentos le proporcionen cuáles son esos perfiles profesionales que el departamento de recursos humanos tiene que buscar en el proceso de reclutamiento y de selección. De acuerdo, bueno, pues aquí tenéis en la imagen el resumen, va a seleccionar las personas más adecuadas para cada uno de los puestos de trabajo en función del perfil profesional, el profesiograma también se denomina, de cada una de las distintas funciones que tienen que realizar los trabajadores en la empresa y además va a realizar todo lo relacionado con la gestión del personal, que os digo yo, el reconocimiento médico de empresa, gestiones con las mutuas, la seguridad social, el IRPF, la realización de las nóminas, la selección de las formaciones que va a realizar el personal de la empresa, un largo etcétera que ya digo que estudiaremos en el próximo tema de recursos humanos. Y por último, el área de financiación e inversión, esto también lo hemos estudiado ya, en nuestro caso en el tema 8 y 9, en este departamento, como ya vimos, se dedica a la captación de recursos económicos, todos los recursos económicos que la empresa necesita para su funcionamiento. También va a realizar inversiones y el control económico de la empresa, ¿vale? Os acordáis del balance, la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias y además, como dice aquí, aprueba los presupuestos de la empresa. Es decir, el departamento de financiación e inversión se va a encargar de captar los recursos económicos, pero también se va a dedicar a aprobar los presupuestos que el resto de áreas funcionales le va a trasladar al área de finanzas. Es decir, el área comercial o de marketing, el área de recursos humanos, el área de producción, van a elaborar cada una de sus áreas, cada una de esas áreas funcionales va a realizar su presupuesto concreto, se lo van a trasladar al área de financiación y el área de financiación, en base a cuál es el presupuesto general de la empresa, va a aprobar o a recortar los presupuestos del resto de las áreas funcionales de la empresa. Entonces, como vemos aquí en el resumen de la imagen, el área de financiación va a seleccionar no la fuente, aquí viene en minúscula, pero sabéis que no es una fuente de financiación, sino que la empresa tiene posibilidad de seleccionar numerosas fuentes de financiación, tanto de corto plazo como de largo plazo, fuentes de financiación propia, fuentes de financiación ajenas, y con ellas va a decidir cuáles son las inversiones que la empresa va a poder acometer para obtener las máximas rentabilidades económicas y financieras. Acordaros que esto ya lo hemos estudiado en nuestra asignatura. Bueno, pues como decía, esta parte del tema es muy importante, ha aparecido numerosas veces en preguntas de selectividad de desarrollo, pero veis que es muy sencillito, no es un apartado muy largo, y es muy fácil de defender. Bueno, espero que ya hayáis apuntado vuestras dudas para que las podamos resolver en clase. Muchas gracias, chicas y chicos.